bueno, menos mal que llegamos al último ejercicio de rotación porque ya estamos haciendo siempre lo mismo podrían haber hecho otro ejercicio hablando de un hexágono en vez de un hexágono, de un pentágono, un triángulo siempre van a tener que ser regulares si fuera un cuadrado, yo voy a tener que girar este, que es el digamos, el complejo que une el origen con el vértice girar los 90 grados si fuese un pentágono, tendría que ser 72 grados habrá que buscar ceno y coseno de 72 y ver cuánto da porque 72 es la quinta parte de 360 y así con el polígono que sea pero vamos a ceñirnos a lo que dice la práctica a mí me dan este complejo W1 que es 3 en la parte real más 4 en la parte imaginaria y me piden calcular W2, las coordenadas de este vértice W3, W4, W5 y W6 mientras tenga un número par de lados obviamente algunos van a ser los opuestos de otros si fuese un pentágono no me sirve esa verificación o un triángulo solamente para lados pares y polígonos regulares bueno, ¿cuánto lo tengo que girar? nuevamente 60 grados ¿si? o sea que para girar 60 grados tengo que multiplicar por E a la Ipi sobre 3 ¿si? que es el coseno de Pi sobre 3 más I por el seno de Pi sobre 3 esto es un medio más raíz de 3 sobre 2N con este factor que equivale a esto le agrego al argumento de este que son unos 53 grados pero no me preocupa eso le agrego 60 grados más y así a cada vértice lo voy a obtener como el anterior girado 60 el anterior girado 60 o sea que W2 es igual a W1 por E a la I Pi sobre 3 o sea 3 más 4I por 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por E una pregunta y para repasar un poco algunos conceptos si yo hago estas operaciones veo que todos estos complejos tienen el mismo módulo igual al radio de la circunferencia dentro de la cual están están inscritos en esa circunferencia la pregunta sería ¿cuánto vale el módulo de este? ¿cuánto vale el módulo de este? ¿qué es el módulo de este? ¿y qué es el módulo de este? sin hacer cuentas yo podría hacer las cuentas si me va a dar pero mirando esto ¿qué número tengo multiplicando a este complejo que es el que me permite hacer la rotación? al no tener nada expreso ahí tengo un 1 como factor o sea que el módulo de este vector original va a estar multiplicado por el módulo de este que es 1 por eso no se altera la longitud bueno hagamos las cuentas 3 medios este por este menos 2 raíz de 3 eso en la parte real ahora real con imaginario 3 raíz de 3 sobre 2 más 2 1 estas serían las coordenadas de este ¿si? W3 será W2 por esto mismo o sea por un medio me queda 3 medios menos 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2 más 2 y todo multiplicado por un medio más raíz de 3 sobre 2 ¿quedará algún número redondo? la verdad que no sé vamos a hacer las cuentas a ver que nos da W3 ¿si? esto por esto me queda 3 cuartos menos raíz de 3 esto por esto es 3 o sea tengo que hacer este por todo esto me queda menos porque es y por y cuadrado y por y perdón y cuadrado que es menos 1 entonces me queda menos 3 raíz de 2 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2 más 2 2 por raíz de 3 sobre 2 todo esto es la parte real de W3 y la parte imaginaria es más y por vamos a señalar lo que estamos haciendo multiplico este que es la parte real por esta parte imaginaria me queda 3 3 por raíz de 3 sobre 2 menos 2 raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2 ahora parte imaginaria de este con parte real de este más 3 raíz de 2 sobre 2 por 1 medio más 2 por 1 medio todo esto multiplicado por y no sé si esto se achica un poco o no creo que no acá me queda menos 3 raíz de 6 sobre 4 más raíz de 3 más y por 3 raíz de 3 sobre 4 menos 3 más 3 raíz de 2 sobre 4 más 1 3 cuartos menos raíz de 3 menos raíz de 3 hay menos menos 2 raíz de 3 menos 3 cuartos raíz de 6 todo eso es la parte real más y por y por esto 3 cuarto raíz de 3 menos 2 más 3 raíz de 2 sobre 4 bueno ahí tienen para detenerse un rato W4 será W3 por ese factor que nos hacía la rotación ¿si? ¿y qué nos tiene que dar? se lo dejo a ustedes y verifiquen que les da W4 opuesto a este o sea el original sería menos 3 menos 4 cuando hagan todas las distributivas si no hay ningún error acá debería darles esto cuando lo hagan con W5 les va a quedar el opuesto de este ¿si? bueno eso se lo dejo a ustedes porque yo la verdad que no quiero saber más nada con este tema hasta el próximo tema que no sé cuál va a ser suerte ¿sí? ¿sí?